Pero antes vamos a desarrollar lo que titulábamos hace un segundo que tiene que ver con un análisis que hizo el titular del API de aquí de Santa Fe la Administración Provincial de Impuestos, el contador José Rafín estuvimos charlando acerca de la evolución de la recaudación impositiva en Santa Fe para tener una idea básicamente hay que decir que Santa Fe en los tres primeros meses del año mejoró su recaudación impositiva con relación a esos tres primeros meses enero, febrero y marzo de 2010 la mejoró en un 44% es un número muy importante inclusive restándole la inflación que todos sabemos que es bastante alta en Argentina supongamos el IPC dio un 20, 22, estiremos a 25 si restamos esta inflación con los niveles de recaudación impositiva nos da un nivel de recaudación bastante importante que tiene que ver con la gestión pero vamos a escucharlo a José Rafín a ver que nos decía al respecto ¿Cómo se explica este crecimiento interanual que se está dando en la recaudación impositiva en Santa Fe particularmente entre 2010 y 2011? Bueno, acá influyen tres factores por un lado está un proceso inflacionario que el país lo está viviendo por el otro lado está el crecimiento de la economía que gracias a Dios el país está creciendo en un buen nivel y un tercer componente que es la gestión del organismo que gracias a Dios hemos logrado una muy buena gestión con presencia del organismo después de varios años en la calle con el operativo rastrillo, con el control de alícuotas a empresas de extraña jurisdicción con el control continuo de los convenios que antes era muy común que salgan dos hacían los convenios pagaban dos o tres cuotas después eso terminaba prescribiendo o sea es una gestión interesante del organismo que día a día estamos buscando que la gente cumpla con su compromiso Y esto se nota particularmente en los porcentajes, ¿no? 44% de crecimiento ¿es una de las provincias con mayor crecimiento en el tema de recaudación impositiva? Sí, en el 2010 precisamente Santa Fe y Santa Cruz fueron las provincias que más crecimiento han tenido en su recaudación interanual por supuesto Santa Cruz es una provincia muy chica modificando alícuota se crece en forma distinta que una provincia tan compleja como Santa Fe pero sacando Santa Cruz, Santa Fe fue la provincia que más creció Recién a José Rafín charlando precisamente sobre los motivos que hacen a la recaudación impositiva al mejoramiento de la recaudación en Santa Fe dos cuestiones que hacen que el análisis pone en evidencia la mejoría de la recaudación impositiva y lo importante que es para nuestra provincia esta mejora en la recaudación se está dando en un contexto donde tenemos todavía hace unos días charlábamos con Kiko Busato por ejemplo con otros referentes, dirigentes de la política que en la nación todavía nos debemos un gran debate acerca de la reforma tributaria nacional porque tenemos hoy un sistema bastante unitario bastante centralista y en este contexto donde por ejemplo a Santa Fe se le sigue descontando el 15% de su coparticipación esto a raíz de un pacto fiscal que se firmó en la década de los 90 la provincia con estos niveles de recaudación sigue teniendo cierta autonomía para invertir, para hacer inversiones en cuestiones claves como la salud, la educación por eso es tan importante el tema tributario en el mejoramiento de las finanzas provinciales gracias por ver el tema de la reforma tributaria